Un mensaje al corazón Número 39 El hurto Entre tantas cosas que el Señor nos exige que debemos abandonar Está el robo El Espíritu Santo revela al apóstol Pablo esta verdad Que está narrada en el libro de Efesios En el capítulo 4, versículo 28, dice así El que hurtaba no hurte más Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Esta escritura nos revela una maravillosa lección De comportamiento santo y ético En la nueva vida en Cristo Jesús No solo dejarte robar El nuevo creyente debe trabajar con sus manos Y de lo que el Señor le provea Debe compartir con personas necesitadas En el libro de Malaquías Los israelitas hacen una pregunta al creador En Malaquías 3, verso 8 Dice así, es una pregunta ¿Robará el hombre a Dios? La respuesta es Pues vosotros me habéis robado Dijisteis ¿En qué te hemos robado? Y dice la palabra En vuestros diezmos y ofrendas Esta escritura es muy directa El Señor reprende a su pueblo Y le hace reflexionar que están en grave falta No estaban entregando lo que correspondía al Señor La décima parte de sus ganancias Y las ofrendas voluntarias Robar No solo es Tomarlo ajeno La mayor falta es No hacer lo que Él nos ordena Es desobedecer su palabra Dejar de hacer las cosas Que debemos hacer También el tiempo Que podemos Dedicar a Él Y lo ocupamos en otras cosas Abandonar nuestros compromisos con Él El Señor nos dice bien claro Dejar de lado Nuestras responsabilidades Es un grave defecto De los creyentes Esto es Hurtar el tiempo de Dios Para hacer nuestras cosas ¿Cómo estás llevando tu vida? El hurto Fue un mensaje al corazón Por el pastor José Jara